Yo soy Elfira, mucho que lo conoce porque ya estuve aquí hoy en Muse, y otra persona es el curso de antes, como yo, y... me voy a dar un beso a mí. Se me escapa la luz. Me voy a ir matando y mojándome. Sigo en el programa Muse, que sabéis que año pasamos juntos, que no había dinero y 10 años me han sacado, pero bueno, la realidad es que... me gusta cortar la palpa. Sí. Yo le voy a dar un poco de... 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 ¿ya va a ir bien? ¿y? Sí, hombre. ¿Vamos a verla? ¿Toblada? No, pero ahora esto es para relajar, no es para estirar, es para... ¿y tú? Aventurea. Jóylo. 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 Ahora pasaría yo a... Sí, 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 sí. Jóylo. Jóylo, jóylo. Jóylo, jóylo. 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 como el pie de un pato, bien claro, extenderlo a la pierna, de aquí solamente la pierna derecha va a estirar y articular, este movimiento si no podéis verlo, un poco de lado, solamente para movilizar la cadena. Y cuando yo diga, no, cuando yo diga no va a ser, va a ser cuando uno de vosotros queráis, va a buscar una forma de entrar al suelo, como queráis, una forma de supertero. Que no me puedouggir a este juego. Uruguay, hoe, hoe. Oeeel, de juego, venga qué quiere que mire alface Da igual, escuchá, a ver, para, para, aunque uno termine, da igual, no va a llegar a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!